Una de las obras más reclamadas por la comunidad universitaria y que se dejó iniciada con el primer Picasso en junio del 2011, tres años después no ha sido entregada a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el recinto de San Francisco de Macorís. Con un costo superior a los 15 millones de pesos, el ingeniero César Fernández, director de la Comisión Provincial de Desarrollo Presidencial, dejó iniciada la obra que durante años ha sido parte de las demandas de grupos sociales, populares y estudiantiles de esta ciudad. A tan solo días de iniciarse el semestre en la UAS, los estudiantes del recinto de esta academia en el nordeste tienen una estructura vacía que podría fungir como comedor, pero aún no es entregada por las autoridades natimuertas que hacen vida en esta comunidad. Como lo expresa recientemente Chenkowski Acosta, dirigente de la Fuerza Juvenil Dominicana FJD, el cual manifiesta la necesidad de la entrega de la obra cuya infraestructura está terminada. La estructura física está totalmente terminada. Incluso hemos hecho varios viajes hacia allá y las autoridades han hecho caso omiso a todas las peticiones que le hemos hecho. Siempre evaden la responsabilidad y nos dicen que eso es responsabilidad de la gobernadora, la gobernadora no dice que es de la dirección y, en fin, no saben de quién es la responsabilidad. La directora también nos dijo que pondría un comedor movible en el verano y, lamentablemente, no hizo nada. De igual modo, Joel Martínez, vocero del Frente de Liberación Aminabel Felabel, grupo que ha encabezado los mayores y trascendentes luchas por la construcción de... abogó para que la misma se entregue en los próximos días. Nosotros hemos estado conversando con las autoridades de la universidad para ver en qué van las gestiones de que se inaugure el comedor universitario de este recinto. Hasta el momento no hemos tenido una respuesta satisfactoria a lo que nosotros queremos y lo que quieren los estudiantes, y es de que se inaugure el comedor universitario en este semestre para comenzar a brindarle un servicio a los estudiantes prácticamente de casos de recursos y lo que son de los pueblos aledaños a San Francisco y Macorís. Las autoridades del gobierno han sido irresponsables porque no han cumplido con la promesa de inaugurar, de equipar el comedor universitario a pesar de que ese comedor fue presupuestado tanto con la construcción como con el equipamiento para inmediatamente ponerlo a funcionar para la universidad. En ese sentido todos tenemos la demanda de que se inaugure, que se equipe el comedor lo más rápido posible, porque de lo contrario las luchas en el semestre que va a iniciar deben de continuar por la construcción del comedor, sea interna, sea en la calle, no importa donde sea. Creemos que las autoridades deben de lo inmediato equipar ese comedor inaugural y ponerlo a funcionar para los estudiantes de la UAS y en la marcha del 14 de este mes también esa será una demanda del movimiento social estudiantil de San Francisco y Macorís, que se inaugure, que se equipe y se inaugure el comedor universitario de este recinto. Según publicaron varios medios de comunicación y como se informara en el acto de primer Picasso, esta obra costaría 15 millones de pesos, pero en las áreas de libre acceso a la información de la Comisión Provincial de Desarrollo Presidencial no aparece información alguna sobre esta construcción cuya infraestructura está concluida, faltándole los inmuebles y utensilios necesarios para poner a funcionar la venta de comida para los pobres que estudian en la Primada de América. La obra aún sin entregar, tres años después de haber sido iniciada, presenta vicios de construcción, pues sus paredes están cayendo y sorprendentemente se construyó a escasos metros de la morgue de práctica de los estudiantes de medicina. Según las autoridades universitarias hacen esfuerzos para que en los próximos días se dé apertura al comedor, mientras se pretende brindar servicios en un comedor móvil de los comedores económicos, así lo informó el subdirector administrativo del recinto UAS en San Francisco, el maestro Guantaveras. En el mes de abril, esta nueva gestión del recinto de la UAS en San Francisco, comenzamos a hacer las gestiones para el fin de lograr que se equipe y se inaugure este comedor universitario. Ya nos hemos reunido con Francisco del Valle, que es el presidente de la Comisión Presidencial Provincial, y a raíz de ese encuentro en el Palacio Nacional, pues vino un equipo de técnicos para evaluar las necesidades de equipamiento. Entonces, solamente estamos esperando la respuesta para que se equipe el comedor y fijar la fecha para su inauguración. O sea, estamos haciendo esas gestiones, aún no tenemos fecha determinada, pero sí prontamente ya a partir de estas gestiones y de los compromisos que asumió la Comisión Presidencial Provincial en la persona de su presidente, Francisco del Valle, y pues ya pronto tendremos funcionando el comedor. En caso de que el comedor no comience a funcionar en la mayor brevedad, pues también tenemos ya una solicitud y aprobado de un comedor móvil de la Dirección General de Comedores Económicos. Lo sorprendente de la denuncia que hacen los grupos estudiantiles es que casi ningunos hablan de que esta obra evaluada en 15 millones de pesos, los cuales se invirtieron en cristales, blot y cemento, no ha solucionado definitivamente el problema, pues los estudiantes siguen comiendo dispersos y con poca calidad, poniendo en riesgo su salud a la espera de la apertura del comedor. Tu voz es Red de Noticias, Miguel Montilla.